Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión y hoy te voy a resumir el libro que tengo aquí que se llama Principios de Ray Dalio. Es un excelente libro, ya te lo adelanto. Te voy a explicar por qué considero que es un libro muy valioso y voy a sintetizar las principales enseñanzas que podemos extraer de él para mejorar nuestras propias inversiones. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera, incluidos resúmenes de grandes libros como el de esta semana, cada mes y oportunidades de inversión. Bueno, pues ahora sí, vamos allá con el resumen del libro Principios de Ray Dalio. ¡Comenzamos! En este libro, Ray Dalio nos habla de los principios que ha seguido tanto en su vida personal como profesional y que le han ayudado a llegar tan lejos en el mundo de las inversiones. No solo es el fundador del hedge fund más grande del mundo, sino que además se le considera como uno de los mejores y más ricos inversores de la actualidad. El libro Principios, Vida y Obra, de hecho aquí no lo ves pero lo pone marcado aquí en el lomo del libro, fue publicado en 2017 y es fruto de una profunda reflexión sobre los errores y aprendizajes de Ray Dalio a lo largo de toda su vida. El autor ha cometido muchos errores a lo largo de toda su carrera como inversor que le llevaron incluso a la ruina en los años 80. Sin embargo, consiguió sacar el mayor provecho de esos errores para aprender y mejorar, lo cual le condujo, como ya te he mencionado, a un rotundo éxito como inversor. Ya sabes que yo personalmente considero que para alcanzar el éxito debemos siempre estudiar y seguir los pasos de personas exitosas. Es por eso que siempre busco aprender de los mejores inversores para empaparme de sus conocimientos y experiencia. Y este libro de principios es precisamente una excelente manera de hacerlo. Es un libro muy valioso porque nos permite anticiparnos a los posibles problemas que podremos tener en nuestra vida personal y financiera y saber cómo reaccionar frente a ellos de la mejor manera posible. Por lo tanto, este libro que tengo aquí es un libro muy revelador y que sin duda alguna recomiendo, pues está cargado de lecciones de vida muy enriquecedoras de las que todos tenemos mucho que aprender. De hecho, el mismísimo Bill Gates considera que es un libro de valor incalculable del que él también ha aprendido mucho. Antes de pasar a resumirte las principales enseñanzas del libro, te quiero hablar un poquito más acerca de Ray Dalio por si todavía no le conoces. Raymond Dalio, más conocido como Ray Dalio, nació el 8 de agosto de 1949 en Jackson Heights en Nueva York. A día de hoy, se le considera uno de los mejores inversores del mundo. Es además el fundador del hedge fund más grande del mundo, Bridgewater Associates. El éxito que ha tenido en sus inversiones le ha conducido a colocarse dentro del ranking de las 100 personas más ricas del mundo según la revista Forbes. Desde pequeño, Dalio se interesó por las finanzas. Con 12 años empezó a trabajar de Cádiz en campos de golf, donde aprendió mucho sobre inversiones al escuchar las conversaciones de los hombres de negocios e inversores que iban a jugar a esos campos. Su primera inversión en bolsa la realizó en la aerolínea Northeast Airlines. Al principio ganó dinero, pero después se confió y empezó a pensar que la bolsa era un juego muy fácil. Fue entonces cuando comenzó a cometer los típicos errores de principiantes que le hicieron perder gran parte del dinero que había invertido. Esa experiencia le sirvió para aprender una lección. Nada es seguro en la bolsa. Posteriormente estudió en Long Island University y en Harvard Business School, mientras seguía invirtiendo en paralelo. Durante ese tiempo apostó por las inversiones en materias primas en una época en la que aún pocas personas se dedicaban a ello. Posteriormente, su dilatada experiencia invirtiendo en el mercado de las materias primas le condujo, de hecho, a trabajar en Wall Street durante la crisis del petróleo de 1973. En 1975 fundó Bridgewater Associates en la que acabó gestionando enormes cantidades de dinero. A día de hoy es un fondo que cuenta con más de 1.500 empleados y gestiona más de 160.000 millones de dólares. Sin embargo, en el 2016 Ray Dalio dejó de ejercer como presidente del fondo, pues ha preferido dedicarle más tiempo a su familia y a transmitir sus conocimientos para evitar que otros inversores cometan los mismos errores que él cometió a lo largo de su carrera como inversor profesional. Este libro de principios es precisamente el fruto de ese tesón por compartir su aprendizaje y experiencia con otras personas. Como ya te he mencionado, Ray Dalio es una persona con una enorme experiencia en el campo de las inversiones y de las finanzas, pero también sobre la vida de manera más general. Ha tenido muchísimas vivencias a lo largo de su vida. Por lo tanto, debemos estar agradecidos de que haya decidido plasmar todo su bagaje intelectual en este libro, del cual, repito, podemos aprender mucho de cara a nuestras inversiones, sean inversiones en bolsa u en otro tipo de activos. Ahora vamos a ver los principios fundamentales de Ray Dalio. Los principios que describe Ray Dalio en el libro son las bases que ha seguido en la vida profesional y personal para alcanzar el éxito. Para empezar a entender de qué trata el libro tenemos que definir qué son, según Ray Dalio, los principios. Según él, los principios nos permiten vivir coherentemente según nuestros valores. Sirven para guiarnos y ayudarnos a seguir hacia adelante. Tus principios deben reflejar los valores en los que crees. Para tener éxito hay que tomar las decisiones adecuadas en momentos difíciles. La gente exitosa tiene unos principios que les acercan al éxito, permitiendo que tomen las decisiones pertinentes y adecuadas en momentos complicados. En su libro, Dalio explica cuáles son los cinco principios fundamentales para él. El primero es la verdad. La define como una comprensión precisa de la realidad que, para él, es la base esencial para producir buenos resultados. Segundo principio es la evolución y la mejora. Define la evolución como la fuerza mayor del universo que afecta a todos. El deseo de evolucionar es lo que nos mueve a los seres humanos. La evolución es un proceso que trae como resultado la mejora. Dalio dice que el poder aprender y adaptarse a la realidad es la principal capacidad que diferencia a la gente exitosa de quienes quieren alcanzar el éxito. El tercer principio fundamental es el egoísmo en consonancia con las leyes del universo. El autor dice que es una buena cosa buscar el interés propio en consonancia con las leyes del universo. Es así como suelen actuar las personas que tienen éxito. El cuarto principio es la calidad de nuestras decisiones. Nuestra calidad de vida depende directamente de las decisiones que tomamos y son nuestros principios los que nos guían a tomar dichas decisiones. Y el quinto principio fundamental de Ray Dalio es que necesitamos actividades que nos motiven y relaciones significativas. Para ser felices necesitamos que nuestro trabajo sea significativo, es decir, que trabajemos en lo que queremos y en lo que nos gusta. También necesitamos que las relaciones personales que tenemos sean significativas porque es importante tener con quien compartir nuestro éxito y nuestra felicidad. Ray Dalio también comparte en el libro los principios que cree que son importantes para tener éxito en los negocios y a las inversiones. Por lo tanto, probablemente esta es la parte que más te interese del libro si estás siguiendo este canal. Son consejos muy valiosos que podemos aplicar a nuestras propias inversiones para potenciar los resultados que queremos obtener. A continuación vamos a ver las principales enseñanzas del libro que podemos aplicar a nuestra vida financiera. Primero, aprende de tus errores. Crea una cultura en la que se puedan cometer errores pero en la que se identifiquen, analicen y se aprenda de ellos. Todos cometemos errores pero, según Ray Dalio, la gente exitosa destaca por saber detectar esos errores rápidamente y aprender de ellos. Al igual que tú puedes cometer errores, otras personas también lo harán. No te sientas triste ni frustrado o enfadado por tus errores o por los de los demás. Acepta cada fallo como una oportunidad para aprender y mejorar. Analiza también cómo y por qué has cometido cada uno de estos errores. Él aplica ese principio cuando una inversión no sale según lo esperado y pierde dinero. Analiza qué ha hecho mal, aprende de ese error y sus inversiones mejoran en consonancia y es lo que te invita a ti a hacer. El segundo principio de Ray Dalio para los negocios es que no te preocupes por las críticas. También son una oportunidad de aprendizaje. No te sientas mal por tus debilidades. Lo que debes hacer es intentar adquirir nuevas habilidades y potenciar las que ya tienes. Identifica tus puntos débiles y procura mejorarlos. Si crees que tus conocimientos sobre inversiones no son suficientes, puedes leer, aprender y adquirir esas habilidades. Como yo siempre digo, nunca antes ha sido tan fácil aprender sobre educación financiera e inversiones, así que no dejas pasar esta excelente oportunidad para comenzar a aprender para que puedas implementar lo aprendido lo antes posible. De hecho, si quieres aprender más acerca de educación financiera pero no sabes por dónde comenzar, asegúrate de estar suscrito a la newsletter del Club de Inversión, que es un correo que te llegará todos los lunes con consejos sobre educación financiera y oportunidades de inversión en las que también puedes invertir si lo deseas. Para suscribirte simplemente tienes que utilizar el enlace de la descripción del vídeo y dejar tu nombre y tu email y automáticamente quedarás registrado de manera totalmente gratuita en la newsletter del Club de Inversión. El tercer principio para los negocios es sincronízate con la verdad. Pregúntate siempre qué es verdad y qué tiene sentido para ti al intentar alcanzar tus objetivos financieros. Sé íntegro y exige que los demás también los sean para no crear desequilibrios. Debes también mantener la mente abierta. Tienes derecho a hacer preguntas y a tener tus propias opiniones. Todo el mundo tiene ese derecho y eso es algo muy positivo. Sin embargo, trata de diferenciar las personas que tienen una mente abierta de las que no lo tienen y apártate de quienes tengan una mente cerrada pues no te van a aportar absolutamente nada. Asimismo, los desacuerdos son una gran oportunidad para poder resolver las diferencias entre personas inteligentes y de mente abierta. También es importante entender que hay muchas formas de hacer bien las cosas, no solo la tuya. De nuevo, este es un principio que se aplica perfectamente a las inversiones en el sentido de que no hay una única manera correcta de invertir en bolsa, por ejemplo, y que por lo tanto debes mantener una mente abierta de cara a nuevas estrategias y oportunidades de inversión que tal vez funcionen mejor que las que tú has estado implementando hasta la fecha. Otro principio sobre los negocios es que debes valorar tu credibilidad. Pregúntate siempre si te has ganado el derecho a tener una opinión. Para tener credibilidad debes demostrar con hechos que sabes del asunto del que estás hablando. Es precisamente por eso que yo misma en el club de inversión únicamente hablo de estrategias de inversión y de plataformas que yo misma he probado con anterioridad y puedo dar fe de que funcionan. El siguiente principio para los negocios es que debes escoger el objetivo correcto y seguir aprendiendo y mejorando para tender hacia él. Tienes que centrarte en conseguir resultados y alcanzar metas. Ten en mente tus objetivos y determina tus prioridades. Es un error muy común establecer muchos objetivos y querer alcanzarlos todos al mismo tiempo. Por eso debes elegir la meta que sea más importante para ti en este momento dado y darle prioridad. Después de determinar cuál es tu principal objetivo, analízalo los retos a los que te tendrás que enfrentar. Si sientes que no tienes las habilidades necesarias para hacer algo que quieres, debes seguir aprendiendo y desarrollando nuevos conocimientos y competencias. En definitiva, el éxito en las inversiones y en los negocios no se consigue de la noche a la mañana, sino que es un proceso durante el cual tienes que buscar la mejora constante. Debes mantener la mente abierta en todo momento, ser receptivo a las críticas que recibas y sobre todo aprender de tus errores. Esto es lo que Ray Dalio ha hecho durante décadas y que le ha llevado a él a él éxito. Y está convencido de que si tú también lo haces lo mismo, también alcanzarás los objetivos financieros que te hayas fijado. Y esto era lo que te quería contar acerca del libro Principios. Ahora te quería decir que aunque no esté directamente relacionado con el libro Principios, quería aprovechar este vídeo para compartir contigo un vídeo que hice recientemente acerca de cómo Ray Dalio predijo la crisis de las subprimes. Pues creo que resulta muy interesante de cara a futuras crisis saber cómo se desarrollaron crisis anteriores. Para ver ese vídeo que te digo, simplemente tienes que ir a la descripción de este vídeo y ahí encontrarás el enlace. Y con esto llegamos al final del resumen de este libro de Ray Dalio, donde establece los principios que le guiaron al éxito. Es un libro lleno de lecciones muy valiosas sobre la vida y los negocios y que nos pueden servir para potenciar el éxito de nuestras propias inversiones. La verdad, la transparencia y la evolución son factores que acompañaron a Ray Dalio durante toda su vida. Como ves, se trata de un libro bastante extenso, tiene algo más de 550 páginas, pero es sin duda alguna un libro que merece totalmente la pena leer. Así que recomiendo encarecidamente su lectura a toda persona que desea alcanzar el éxito tanto en su vida personal como financiera. Y con esto, ahora ya sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado este breve resumen que he hecho del libro Principios de Ray Dalio y que hayas aprendido algo nuevo. Si ya has leído el libro, nudes en dejar tu opinión al respecto en la caja de comentarios más abajo, así otras personas de la comunidad podrán ver cuál es tu opinión al respecto y si compartes o no mi opinión acerca de que es un excelente libro que todo el mundo al que le interese las inversiones debería leer para aprender muchísimo y poder mejorar sus propias inversiones. Por último, antes de despedirme, te invito a que te suscribas al canal y muy importante, actives las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones.